Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocéis, soy Adelina German, hablante nativa y licenciada en Filología Rumana. Si queréis aprender rumano de una forma fácil y metódica, aquí tenéis el curso que buscáis desde vuestra iniciación hasta el nivel A1. Con una dedicación mínima de 10 minutos al día, os aseguro que vais a alcanzar vuestro objetivo. Gracias por estar aquí y por vuestro interés en el idioma rumano. Vamos a seguir con los contenidos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez sobre algunas expresiones muy usuales del rumano que contienen todas la palabra drum. Como preguntaba en el vídeo anterior si alguien sabía algunas de ellas, he recibido comentarios interesantes que me han hecho saber que por una parte conocéis algunas de estas expresiones o que si no las conocéis, tenéis interés en aprenderlas. Así que, sin alargarlo más, dentro del vídeo de hoy. Expresi rumunest, expresi kukuvuntul drum, expresiones con la palabra drum. Para lo que no lo conocéis, el sustantivo drum, con su plural neutro drumur, significa calle, de comunicación terrestre, camino o carretera. El rumano tiene como sinónimos cale o sosea. Para los que vais en coche por Rumanía o buscáis rutas por la carretera, está bien que sepáis la denominación de drum nacional o dn, que significa carretera nacional. La primera expresión, la más fácil y también la más útil, es drum bun, buen viaje. Da igual si vas andando en coche, en avión o en tren. Todos te van a desear en la despedida drum bun. Solo tienes que contestar mulzumesc. La segunda expresión muy común es adadrumul. Aquí tenemos que ver por una parte el verbo adad y cómo se conjuga en presente y los sentidos que adquiere la expresión, ya que tiene varias posibilidades de traducción en función del uso que se le da en un contexto en concreto. Empezamos por conjugar el verbo adad, sin el cual no podemos usar la expresión adadrumul en su conjunto. Conjugación. Conjugare. Eu dau, tu dai, el, ya, de. Noi dăm, voi dac, ye yele, dau. Repito. Eu dau, tu dai, el, ya, de. Noi dăm, voi dac, ye yele, dau. Aquí tenemos los tres significados de los que hablaba. Si se trata de agua o luz, significa abrir el grifo o volver la luz después de una avería. Y el, da drumul la appo. Y el, da drumul la appo. Significa él abre el grifo. Si hablamos de aparatos electrónicos, significa encender. Y el, da drumul la radio o la televisor. Él enciende la radio o la la tele. Y el, da drumul la radio. Y el, da drumul la televisor. Y si nos referimos a personas o animales, significa dejar ir, salir o soltar. Hoy nos dejan salir a las once. O hoy nos dejan ir a las once. Hoy nos dejan ir a las once. O Vamos a tomar paso a paso los ejemplos. Ya sabemos que da drumul significa tanto abrir como encender. Abajo he dejado la conjugación del verbo para vuestra orientación. Estamos en primera persona de singular. Eu, da drumul la appo. Yo abro el grifo. Eu, da drumul la appo. El siguiente ejemplo con el sentido de encender es tú, da drumul la calculator. Tú enciendes el ordenador. Tú, da drumul la calculator. En cuanto a la conjugación, estamos en la segunda persona de singular, tú. Pasamos al tercer sentido, a da drumul, entendido como liberar, soltar o dejar salir. Hoy nos dejan salir. Hoy nos dejan salir a las doce. Hoy nos dejan salir a las doce. Hoy nos dejan salir a las doce. Otro ejemplo es Y el, da drumul prisionierului. El, liberal prisionero. Y el, da drumul prisionierului. Y el cuarto sentido es el de soltar o de aflojar. Y aquí tenemos la frase De drumul. Con el sentido de suéltala o suéltalo. De drumul. Si habéis llegado hasta aquí y creéis que el método que uso os ayuda en vuestro aprendizaje, os podéis suscribir a mi canal y activar la campana para no perder ninguna notificación del canal a estar ido. Seguimos con el quinto sentido, una forma no muy cortés, pero que podemos utilizar cuando estamos enfadados y queremos quitar de encima a alguien. Se trata del sentido de irse o esfumarse. Y el ejemplo que he puesto es De drumul de itch. De drumul de itch. Como piérdete. Por lo contrario, si se trata de un trabajo bien hecho al cual le queremos dar salida, podemos usar a da drumul con el sentido de dar el visto bueno o continuar con. Por ejemplo, De drumul yoidee buno. Adelante. Es una buena idea. De drumul yoidee buno. Más o menos relacionado con el anterior, tenemos el sentido de lanzar un producto. De drumul kerci anul viitor. Lanzamos el libro el próximo año. De drumul kerci anul viitor. Aquí aprovecho, ya que es muy evidente, para comentar el uso del sustantivo en dativo después de la expresión a da drumul. Se trata, por tanto, de darle visto bueno a algo, lo que en rumano se traduce como un complemento indirecto de dativo. ¿A quién o para quién? ¿Recordáis? En este caso, karte se transforma en dativo en kerci, ya que es una forma irregular, igual que nobti, mari, femei, etc. Seguimos. El octavo sentido de la expresión a da drumul es arrancar un motor, por ejemplo. Dao drumul raquete y pechinche octombrie. Lanzan el cohete el 5 de octubre. Dao drumul raquete y pechinche octombrie. Avanzamos con el noveno ejemplo, donde a da drumul significa soltar o dejar caer, como en el ejemplo da drumul kei. Deja caer la llave. Da drumul kei. Otro ejemplo de dativo femenino irregular, kei, que proviene de keie, llave. Y por fin, el último significado en esta combinación es aš da drumul, aš da drumul, con la forma reflexiva del verbo, significando soltarse, vencer el miedo o la timidez. El ejemplo que he elegido es, si el užde drumul lagura, kun nu trebuje. Y el užde drumul lagura, kun nu trebuje. Significando, el abre la boca cuando no debe, habla cuando no debe, o se suelta cuando no debe. Antes de acabar, me gustaría presentar dos expresiones más con la palabra drum. La primera de ellas es afi pedrumuri, con el verbo afi, como vemos, ser, estar. O sea, no tener una situación estable, una casa o un apoyo. Y el ejemplo es, sunt pe drumuri, de kun au pierdut casa. Sunt pe drumuri, de kun au pierdut casa. Están en la calle desde que perdieron la casa. Y la segunda, afi la rescruche de drumuri, estar en la situación de tener que elegir entre dos o más opciones, cuando no sabes bien qué hacer. El ejemplo es, sunt la o rescruche de drumuri. Sunt la o rescruche de drumuri. Trebuje se iau o de chisie. Trebuje se iau o de chisie. Estoy en un cruce de caminos, tengo que tomar una decisión. Espero que no se aplique en vuestro caso y que queráis seguir aprendiendo rumano, ya que habéis llegado a este punto, ¿no? Enhorabuena a todos de nuevo. Gracias y saludos de mi parte. Ya sabéis que estoy aquí preparando contenidos para vosotros y siempre a vuestra disposición a través de los comentarios. ¡Hasta pronto! Aquí acaba nuestra sesión de hoy. Como siempre, espero que los contenidos hayan cubierto vuestras necesidades de aprendizaje y que este paso adelante sea muy motivador para todos vosotros. Y si no, para cualquier duda e información suplementaria, tenéis a vuestra disposición la lista de contenidos del canal donde podéis ver vídeos con más explicaciones y ejemplos. Mucho ánimo y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!